El viernes es la convocatoria, no se sabe a qué hora, siempre convocan para una hora y la reunión la empiezan cinco o seis horas después. Pero ese es el momento clave para Honduras porque si el Partido Libre llega a controlar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, automáticamente Honduras se va para el socialismo y va a ir encaminado a la ruta y situación que vive hoy Cuba o que vive Venezuela. ¿Quién no necesitaría una constituyente entonces? ¿Quién no necesitaría una constituyente? Si el Partido Libre controla la Corte Suprema, desde allí puede autorizar una constituyente, puede autorizar la reelección, puede autorizar cualquier cosa si llega a controlar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿La posición del PSH cuál va a ser? Nosotros exigimos que la presidencia de la Corte sea una persona con la cual estemos de acuerdo nosotros y hemos coincidido que el hecho de haber sacado el mayor puntaje, la abogada Ana Pineda, doctora en Derecho, es lo que le conviene a Honduras. ¿Designados en tanto denuncian la repartición de magistrados en el Poder Judicial, cuál es el interés de Salvador Narrala para que Ana Pineda presida la Corte Suprema de Justicia? ¿O está defendiendo los intereses del Partido Nacional? Estoy defendiendo los intereses de la Junta Nominadora, que la sacó a ella con el más alto puntaje, así como cuando uno es el mejor alumno, un hijo tuyo es el mejor alumno de un colegio, ella fue la que sacó la más alta nota y eso es lo que defendemos. Y sabemos que es una persona que no ha estado ligada al Partido Nacional, ni al Partido Liberal, ni al Partido Libre, y que tiene los conocimientos para ese puesto. Esto es fundamentalmente eso, y evitar que llegue una persona que siga las órdenes de Mel Zelaya, que es lo que él pretende para convertir a nuestro país en un país comunista. ¿Qué pasó con su relación con el diputado Luis Redondo? Luis Redondo, infortunadamente, cambió sus principios a cambio de estar en un puesto muy importante, y lo que pregonó él durante ocho años en el Congreso, que fue lo que me hizo postularlo para el puesto, cambió totalmente. Hoy él es un empleado más de Mel Zelaya y no responde a lo que realmente necesita el pueblo hondureño, que yo sé lo que necesita el pueblo hondureño, el pueblo hondureño lo que ocupa es que le den empleo, que le den empleo para poder tener pisto, para poder comer, para poder estudiar, para poder desarrollarse. Eso no lo está haciendo este gobierno, y yo sí sé cómo hacerlo. Ahora ingeniero, ¿cómo visualiza usted una crisis inmediata si no hay ni siquiera convocatoria para elegir los nuevos magistrados de la Corte? ¿Cómo lo ve? No, convocatoria va a haber para el viernes. Lo que pasa es que van a tratar de argumentar ciertas cosas que hemos visto en las noticias, que dicen que el artículo este, que el artículo otro, que se rompe el orden constitucional, que la Junta Nominadora no tenía derecho a hacer lo que hizo. Eso, puras cosas para provocar caos. Eso es lo típico de los políticos que tratan de ensuciar los procesos. Pero viene la convocatoria, de acuerdo a ley, la convocatoria es para la reanudación. Ojo a eso, ojo a eso. Cuando venga la convocatoria tiene que decir en la reanudación de la sesión del 25, en la que ya se descalificó la nómina de 15 y, de acuerdo a la Constitución, se tiene que elegir uno por uno a los 15 integrantes de la nueva Corte Suprema de Justicia hasta que se obtenga los 86 votos cada uno de los 15 nuevos magistrados. Aunque no haya consenso, porque, aunque no haya consenso, porque aquí tiene una lista. Es que consenso es cuando llevas una nómina. Cuando llevas una nómina tiene que haber consenso. No hay ya la posibilidad de presentar una nómina. Ahora se tiene que presentar uno por uno y se va votando uno por uno. Entonces puede ser que uno llegue a 84, hay uno que llega a 88, 90, o sea, hay personas que se postulan que todos estamos de acuerdo. Entonces entra alguien que vota, que recibe 86, ya está metido. Hay otro que llega a 83, no llega. Y así se va votando hasta que se obtienen los 16, perdón, los 15 magistrados que se ocupan. Ingeniero, dos consultas. Usted ha reiterado ocasiones, ha señalado traiciones. ¿No considera que el problema o las traiciones son de otras personas? ¿Y también no considera errónea por parte de la bancada del Partido de Salvador de Honduras llamar a sesión para la elección de este Poder del Estado, pese a que no hay consenso ahora? No entiendo tu pregunta. O sea, ¿que el Partido de Salvador de Honduras llama a sesiones? ¿Para agilizar el proceso para la elección de la Corte Suprema de Justicia, pese a que no hay consenso? Es que consenso, ahorita no hay consenso, porque la nómina es por la que se vota para un consenso. Ya no corresponde presentar una nómina. Ya se, de acuerdo a lo que él dicta, bueno, primero te preguntaría, ¿quieren ustedes que se respete la Constitución o no? Ok. Si quieren que se respete la Constitución, la Constitución dice que el 25 de enero del año 2023 se tiene que elegir la nueva Corte Suprema, mediante la presentación de una nómina. Cuando se presentó esa nómina, no hubo consenso. No hubo consenso porque solamente levantaron la mano los del Partido Libre. Entonces, dice la Constitución que una vez presentada la nómina, se continuará la votación uno por uno. Entonces, consenso no hay. Se tiene que ir votando uno por uno, y si se llega a 86, entonces se logra meter la nueva Corte. Gracias. 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 Gracias.